Hablamos de economía, hablamos de política. Estamos en contacto con un amigo de la casa, alguien realmente a quien es un placer para mí poder hablar cada vez que se presta y que él de forma muy amplia, muy generosa, cada vez que lo invitamos está presente y comparte con nosotros su opinión, su visión. Es Santiago de Leiras, politólogo, profesor asociado de la Universidad de Buenos Aires y doctor en América Latina Contemporánea, la catedral por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España. Santiago, buenas noches. Farach, que hablar te saluda. Hola Farach, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por llamar. Gracias como siempre por estar con nosotros. Y Santiago, seis meses de Javier Milley, ¿sí? Llegamos, viste que de repente siempre la especulación, el helicóptero, esto siempre atraviesa nuestra realidad. Y lo concreto es que el gobierno con su lectura, con su visión, pero vemos que existe un gobierno que avanza, retrocede, hace control de daño a veces, negocia. ¿Cuál es la lectura de este momento? ¿Cuál es el balance que hace desde los primeros seis meses? ¿Y si ves que algo cambió del Milley inicial? Bueno, por lo pronto lo primero que uno podría decir es que no se cumplió aquello del Milley Semana Santa, ¿no? Que decía algún exfuncionario del gobierno anterior. Y lo que nos encontramos con un Milley, bueno, que llega a sus seis meses de gobierno. Y yo la primera vez que conversamos con vos, o la vez anterior que conversamos con vos, yo creo que había utilizado la palabra vértigo, ¿no? Vértigo y San Paoli utilizaste. Vértigo y San Paoli, la palabra exactamente. Me parece que el gobierno va en esa línea de una especie de trama con mucha adrenalina y con mucha dinámica. Y me parece que en estos seis meses, además de ese vértigo, se adquirieron dificultades de distinto tipo, ¿no? De orden político que parecen empezar a subsanarse y de orden técnico, digamos, administrativo, que todavía no parecen subsanarse, ¿no? La cuestión, digamos, de las dificultades de un político, algunas eran propias del escenario que surgió después del Balotage, que era un gobierno de hiperminoría, ya no de minoría como fue el de Madrid, sino de hiperminoría, y que, bueno, tenía obviamente un punto de partida con una dificultad inicial, que era la dificultad de contar con recursos institucionales propios como para llevar adelante su agenda, ¿no es cierto?, y una agenda de una gran ambición también, ¿no es cierto? Y el otro elemento es que me parece que ahora se... A ver, acá hay como una especie, yo te diría como de... Hay como dos mil leyes, te diría. Uno es el teórico anarcocapitalista que uno ve cuando recibe los premios, cuando da las charlas y que plantea su visión, maximalista respecto a su idea de la sociedad y el rol del Estado y su idea de una aspiración y expectativa de una especie de modelo social sin Estado, y otra cosa es el presidente, digamos, ¿no? El que inicialmente pareció predominar en esta primera parte fue el teórico anarcocapitalista, pero de alguna manera parece ser que poco a poco el teórico anarcocapitalista cede paso al presidente, ¿no? Y en definitiva, como decías, yo escuchaba hace unos días, bueno, cada vez es más importante pensar de esta manera, que, bueno, quizás no hay que escuchar tanto lo que dice Milley si no pensar en lo que hace Franco, digamos, ¿no? Entonces me parece que esa idea de la dificultad política empieza... bueno, me parece que empieza a enderezarse y parece empezar a tomar algún rumbo en la medida en que Milley empieza a ser presidente y no tanto teórico, ¿no? Independientemente de que vamos a tener conectazos y cada tanto va a aparecer algún latigazo verbal de esos a los cuales nos tiene bastante... o empieza a tenernos acostumbrados, por lo menos, ¿no? ¿Vos creés que tiene más músculo...? ¿Esto significa más Franco, menos discurso de Milley, o digo, por lo menos en términos confrontativos, más allá de que es fundacional todo lo que Milley va diciendo y todo lo que nos produce en términos sociales, en términos de análisis, digo, pero hoy por hoy ¿tiene más musculatura política el gobierno? Mira, yo creo que hay más... digamos, hay Milley y hay más Franco, me parece que hay más Milley y más Franco, ¿no? Pero me parece que es como que la gestión empieza a ir por andar niveles paralelos, en el sentido de... bueno, Milley más dirigido al... me parece que el teórico se dirige a los propios, ¿no? Y Franco negocia con los que no son propios, ¿no? Aún aquellos que el propio Milley muchas veces castiga, digamos, ¿no? Me parece que en ese sentido, este... la incorporación, la emergencia de la figura de Franco le da una especie de pata política que no la tenía hasta ahora y que evidentemente, bueno, a todas luces creo que pose no se la daba, digamos, ¿no? Y creo que me parece que ninguno de los miembros que integran el resto del gabinete se la puede dar, ¿no? Y ahí está un poco, bueno, esto vinculado al tema de las dificultades también desde lo político y desde lo técnico, ¿no? Pero me parece que el costado de ese político se empieza a dar de este lugar de... Bueno, a ver, a Milley, digamos, como aquello de George Bush, ¿no? Pero al revés, no lean sus labios, digamos, ¿no? O veámoslo, pero hasta cierto punto, ¿no? Veamos qué es lo que hace y qué es lo que teje Guillermo Franco, ¿no? Bueno, eso me parece que hace un poco a una gestión que ha estado en estos meses en una suerte de ensayo-error y que me parece que en ese proceso de ensayo-error va tomando este tipo de cariz, digamos, ¿no? Y la palabra de Milley, para vos como politólogo y como analista, además como ser político, que sos Santiago, es importante, digo, porque puede pasar de decir que, bueno, que es un topo que está para destruir al Estado, pero que utiliza al Estado para hacer política también, digo, y después también enfrentarse y en títulos y haciendo, utilizando directamente nombres propios, salir a señalar a un funcionario del FMI o publicar los diputados que se pronunciaron en su momento en contra, o por lo menos no de una manera positiva en la original ley base, digo, esta cuestión de personalizar la política, ¿es algo nuevo? ¿Crees que vino para quedarse? ¿O también con el paso del tiempo y al haber una mayor comprensión política de la necesidad de negociar va a cambiar o Milley se va a mantener así como está y va a seguir siendo totalmente puro en un 100% en términos de mensaje para su electorado? Bueno, es una pregunta que real la iremos viendo con el dar de la propia gestión, ¿no? Yo, como te marcaba recién, lo que veo es esa idea de que hay como dos caras del mismo Milley, el teórico ese maximalista y el presidente y me parece que, bueno, en determinados contextos emerge el teórico, el que habla para los propios, el que organiza actos que le dan esos ribetes de cantante. Yo cuando veía aquel acto que hice en el Urapaga hace un tiempo me acordaba de Bucaram y las canciones con los iracundos y me acordaba de ese tipo de cosas. Y el otro costado que es el costado presidencial también resulta llamativo porque es raro esta lógica de confrontación con actores estatales o no estatales de los cuales, bueno, tenés algún tipo de necesidad objetiva o de mercado o de financiación, digamos. O sea, China, o sea, el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Probablemente eso tenga que ver, a mí me da la impresión que eso tiene que ver con una idea donde él está... De alguna manera mantiene esa lógica de confrontación que tiene con actores internos la traslada a un terreno en el cual lleva esa misma lógica de confrontación con otros actores fuera del contexto estrictamente local, digamos, ¿no? Tal vez haya una especie de cosa, como decía aquel viejo libro de Beatriz Salvo, entre audacia y cálculo, ¿no? Que es la audacia de confrontar con algún cálculo y decir, bueno, confronto con aquel actor que la confrontación per se me supone algún tipo de rédito, ¿sí? Por ahí quizás no de rédito material, pero sí de rédito simbólico, digamos, ¿no? Bueno, alimento el relato con esto, ¿sí? Claro, obviamente que una confrontación de este tipo con los otros actores implica una serie de costos a llevar adelante, digamos, ¿no? Te digo esto en audacia y cálculo porque, a ver, finalmente pensamos aquel Millet que decía no voy a pactar con comunistas y que, bueno, tiene programado algún viaje de agradecimiento para visitar a Xi Jinping, donde, bueno, finalmente China accedió a renovar hasta el 2026 en los swaps, ¿no? Con una fuerte condicionalidad por otro lado Pero, bueno, me parece que también en ese y de vuelta en la relación con China otra vez, ¿no? Volvemos al Millet teórico al Millet que se pone la campera de roquero y que cantan como la renga y el presidente, ¿no? Bueno, en el viaje a China seguramente aparece y emerge el presidente y no tanto el roquero, digamos, ¿no? Santiago, en el plano político local ¿Sí? El presidente, o por lo menos la jefa, el jefe, su hermana está convencido de la necesidad de que el plano de decisión de diputados, de espacios de votación en términos parlamentarios se incrementen en la elección de medio término ¿Cómo va a ser el vínculo o cómo va a evolucionar el vínculo de hoy de esta alianza de hecho que existe con el PRO en el marco de la posibilidad en el que el PRO corre el riesgo de verse totalmente succionado por la libertad avanza y poder tender a desaparecer entonces, ahí ¿Vos cómo ves que puede evolucionar en términos políticos la relación del partido de Mauricio Macri o que comanda Mauricio Macri con la libertad avanza? Bueno, yo creo que lo que vamos a ver empezamos, me parece que vamos a seguir observando en este tiempo es una especie de relaciones digamos, de alianza entre actores que al mismo tiempo compiten por un mismo electorado ¿no es cierto? Y donde en esa alianza vos tenés un actor que claramente aparece en ascenso que es la libertad avanza aún con toda su precariedad como la que todavía lo caracteriza y un PRO que está en una crisis bastante profunda y que está además en una especie de dilema que es el PRO ¿hasta dónde puede diferenciarse? Yo veo difícil ese margen de diferenciación yo veo al PRO inevitablemente asociado a esta administración sea una administración que tenga éxito o que fracase ¿no? Pero con un problema que si mi ley triunfa y le va bien eso no significa necesariamente que haya créditos para el PRO ahora si la libertad avanza fracasa el PRO va a pagar los costos de esta de esta alianza ¿no? Entonces me parece que el que está digamos me parece que el que está más complicado de los dos es claramente claramente el PRO este en términos de este dilema de cómo diferenciarse en un contexto donde el votante o una parte del votante del PRO coincide con este por lo menos el trazo grueso de muchas iniciativas que ha planteado que está planteando en este momento el gobierno de Milenio ¿no es cierto? Es decir cómo diferenciarse y al mismo tiempo no alinear el apoyo de sus propios votantes ¿no es cierto? En ese sentido me parece que el que tiene más complicado el panorama me parece que es el PRO ¿no es cierto? y con respecto al tema libertad avanza ahí hay algo que es importante marcar que es lo siguiente el año que viene en realidad sí tenemos en puerto una renovación lo cual hablar de esto es casi hablar de una argentina de acá 50 años pero digamos vamos a pensar esto también en 2025 pero es una relación en la cual en realidad se renueva la mitad de la cámara y un tercio del senado con lo cual en realidad aún en el mejor de los escenarios es probable que la libertad avanza pueda tener si tiene un resultado realmente muy importante tiene que falta mucho tiempo y hay que ver cómo talla la cuestión de la paciencia social de acá en 2025 pero si en el mejor escenario probablemente pueda repetir un esquema al estilo que tuvo el PRO en el 2017 ¿no? esa es la impresión que tengo que sencillamente es obesa a esta situación donde las elecciones no son concurrentes y donde por las características de renovación que tienen las cámaras hace difícil pensar en la idea que la libertad avanza tenga mayoría absoluta el año que viene y que tenga el control absoluto de las cámaras ¿no es cierto? esto me parece que es un poco lo que uno puede pensar de acá en 2025 con toda la precariedad que implica pensar en un contexto tan largo para la Argentina no, pero de hecho lo están pensando digo, porque por ejemplo y dando por sentado que bueno y no tomando como tema de discusión por lo menos en esta charla a Unión por la Patria y ubicándolo como opositor por per se y por conveniencia o por lo que sea digo el radicalismo también está jugando digo el juego que hace De Loredo de una forma y Martín Lustó de otro lugar también muestran la necesidad de o por lo menos empezar a leer cómo articular políticamente sí, sin duda y bueno y en el caso del radicalismo también tiene un problema que en algún punto también lo comparten me parece con Unión por la Patria que es no está claro quién es el que aglutina ahí ¿no? el radicalismo por una razón muy básica que es bueno el radicalismo hace mucho tiempo que ha dejado de ser un partido nacional es una especie de organización partidaria casi te dirá confederal y en esta especie de confederación bueno cada parte hace el juego que entiende que resulta más lucrativo ¿no es cierto? entonces por un lado vos tenés un juego como el que pueda ser Lutó otro puede ser el que haga De Loredo y otro puede ser el que haga los gobernadores también ¿no es cierto? y eso bueno en un contexto donde además en esta estructura de tipo confederal no hay un liderazgo que la aglutine digamos la estructura confederal de organización partidaria es un poco el resultado de esa ausencia de un liderazgo aglutinante digamos y que es un tema que el radicalismo no ha logrado no ha logrado resolver ¿no es cierto? y me parece que en algún punto en la unión con la patria hay alguna situación de este tipo en el sentido de bueno no hay todavía algún factor que sea aglutinante en la medida que volviendo a aquella vieja frase lo viejo no ha muerto y lo nuevo no termina de nacer digamos en el sentido de decir bueno todavía sigue Cristina presente en la vida política del panperonismo y no aparece ningún actor con peso propio que pueda estar en condiciones de sustituirla como líder natural digamos por lo menos es un panorama que no aparece por lo menos yo no lo veo demasiado claro cosa que bueno sabemos que en este caso el peronismo siempre cuando tiene una derrota electoral bueno tiene todo este proceso así interno de mucha complejidad y ya lo tuvo en su momento en el 83 lo tuvo en su momento en el 99 y bueno hoy tiene una situación de este tipo en la cual bueno el peronismo fuera del entre comillas fuera del poder porque conserva una porción importante de Beto del punto de vista institucional tiene una cuestión pendiente de elimin que exista y bueno quién va a ser el piloto de todo esto en los próximos años digamos si será Cristina si será Máximo si será Kicillofo o algún tapado que siempre puede surgir ¿no es cierto? o algún gobernador que se anime y sueñe ¿no? claro exactamente algún gobernador que se anime y bueno ahí entraría un poco el tema de los tapados ¿no es cierto? Santiago gracias por compartir con nosotros como siempre cada vez que te convocamos tus pensamientos y bueno ayudarnos un poquito a tratar de entender este panorama político más allá del vértigo que Javier Milei le imprime a su gobierno no gracias a ustedes un abrazo grande Santiago Leira es politólogo profesor asociado de la Universidad de Buenos Aires doctor de la Cátedra de América Latina contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España